Bienvenida a un nuevo vídeo de Xenia Crafts. Hoy voy a crear un layout en colaboración con la tienda Lolita. Voy a trabajar principalmente con pinturas Chalpein y para empezar lo que quiero hacer es crear una base para mi layout. Así que he escogido la pintura negra para pintar una base. Quiero que se vea el trazo del pincel, no pretendo que quede un acabado perfecto, al contrario, no quiero que quede perfecto. Y extiendo la pintura con el pincel hasta que considero que está suficientemente a mi gusto. Una vez tengo mi base lista voy a empezar a trabajar con otros colores. En este caso voy a usar el color caribe, el color coral y el color cadmio. Es decir, un turquesita, un rosita coral y un amarillo. Tienen una fuerza y un color brutales, la verdad. Lo que quiero crear con estos tres colores son salpicaduras sobre la base negra. Lo que hago es mezclar la pintura con agua. Yo tenía un platito con un poco de agua y lo que he hecho es añadir pintura. Os recomiendo que lo hagáis al revés. O sea, no está mal hacerlo de esta manera, pero no he podido controlar el nivel de agua que tenía. Entonces os recomiendo que pongáis en un recipiente la pintura que vais a usar. No se necesita mucha. Y luego le añadáis el agua un poquito. Y si veis que os falta ir añadiendo más, cada vez más. Si no, de lo contrario, lo que haréis es malgastar pintura. ¡Gracias! 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 Ahora que ya tengo creado el fondo, vamos a dejarlo secar. Y voy a pintar unas maderitas que tienen forma de atrapasueños. Sería el círculo y las tres plumas. Voy a seguir trabajando con los mismos colores, también con la Chalpain. Primero pinto el centro con el color caribe, que me gusta mucho. Y a continuación voy a pintar lo que sería el marco de color blanco. ¡Gracias! 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 Para las plumas voy a utilizar los dos colores que me quedan, el rosa y el amarillo. Y lo voy a dejar secar. Ahora que ya está seco, voy a aplicar embolsín en la punta de las plumas. Utilizo la tinta Versamar transparente y luego le añado polvos de embolsín dorados. De este modo le dará un pequeño contraste y quedará a la mar de mono. Lo hago con las tres plumas. Mi idea era inicialmente que quedan las tres distintas, pero no sé cómo lo hago, que quedan las tres perfectamente iguales. Pero la verdad es que no me desagrada el resultado final. Ya veis que para hacer el embossing en este caso es muy sencillito, porque simplemente se trata de aplicar un poquito de tinta presionándolo contra la almohadilla y meter la pieza dentro del bote. Un poco de calor y ya se transforma en un precioso dorado. Ahora para poder seguir voy a intentar secar un poquito la base del layout que aún está húmedo y si no lo secamos no se puede trabajar. Ahora ya tengo todos los elementos listos y simplemente se trata de crear la composición y acabar de decorar. La verdad es que me encanta cómo queda la combinación de los elementos. Para poner un poco de layering debajo de la foto utilizo restos de algunos papeles que tengo que juegan también con los blancos y negros y con algunos toques de color que coinciden con los colores que yo he escogido el amarillo, el turquesa y el rosa y que me vienen de perlas. Realmente estos papeles se van a ver muy poquito pero permiten que contraste respecto del fondo. Ahora voy a escoger unos cuantos elementos decorativos que me servirán de título y de decoraciones para que todo quede en la mar de mono. Os dejo mientras voy escogiendo cómo colocar los diferentes elementos y vuelvo en un ratito. ¡Suscríbete al canal! 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 Para unir los diferentes elementos que forman el atrapar sueños utilizaré twine. La maderita, el círculo principal, lleva diferentes agujeros. Lleva tres en la parte inferior para atar las plumas y uno en la parte superior para sujetarlo. Voy a proceder a atarlo y os abrevió un poquito el vídeo, como veis, porque si no se hace un poco más pesado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya para darle el toque final al layout voy a agregar algunas lentejuelas de color dorado. Y para dar por acabado ya el layout voy a añadir un poquito de journaling y ya lo vamos a tener. Este ha sido el proceso completo y espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, gracias. Chau.